Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico estar nuevamente aquí contigo conversando. Una delicia conversar. Los conversatorios son cosas encantadoras. A mí me parece que sale a flote lo que tiene que salir. Bueno, importante que sepan que aquí no tenemos un guión. Aquí simplemente vamos a conversar y a hablar de cositas que nos pueden interesar a todos. Y vamos entonces con la primera pregunta. En estos tiempos de pandemia, Jorge, ¿biología, evolución? ¿Qué crees que es lo que hay realmente detrás de este virus? Pues hay organización social, hay heridas que no nos habíamos visto, gangrenas que no habíamos reconocido. Hay alteraciones en nuestra biología, pero nuestra biología depende en buena parte de nuestra epigenética. Y nuestra epigenética es nuestra cultura, es nuestro comportamiento. Así que no podemos separar la evolución de la biología del virus, de nuestra propia biología, de la manera como administramos nuestra biología, de nuestra biografía, de nuestro presente, de nuestra sociedad, de nuestras relaciones humanas. Lo vemos claramente en el virus, que hay muchas variables. Frecuentemente nos detenemos en la variable del virus o en la variable de la vacuna, que es cierto. Pero detrás de esto hay muchas otras cosas, que a veces analizamos de una forma polarizada. Entonces nos volvemos conspiracionistas o anticonspiracionistas, nos volvemos provacunas o antivacunas, nos volvemos por la economía y decimos el problema y el lío es la economía. Otros dicen que el lío es la biología y es la vida. Y en ese mare magnum, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? Porque yo realmente pienso, Juan Carlos, que si tenemos una solución, es colectiva. Y eso surge del acuerdo, de que haya un acorde, de que haya una resonancia entre nosotros, que todas las distintas notas, llámese dos o sí, la de un lado u otro, se junten y forman una sinfonía. Pero cuando yo soy rojo o azul o cuando yo soy pro esto y anti esto, realmente me quedo en las orillas. Me pierdo la vida y me pierdo la posibilidad de ser un punto nodal, de ser un agente de solución y no un agente de conflictos. Y todos los problemas tienen solución. Lo importante del problema no es el problema y radicalizarnos viendo el problema. Es ver la solución que nosotros podemos ser. Y eso, Juan Carlos, depende mucho de nuestra actitud. Si es una actitud primitiva, visceral, de plexo solar, donde yo doy por verdad aquello que escucho o leo sin constatarlo, donde yo creo que verdad es una cosa que haga daño. Lo que haga daño no puede ser verdad. Lo que maltrate, lo que critique inútilmente no tiene sentido. Aquello que no sea justo tampoco es verdad. Entonces, la verdad es una solución. En este caso que encontramos colectivamente, la verdad es humana, la verdad es colectiva, la verdad corresponde a la naturaleza, a las necesidades de la naturaleza. Así que salirnos de nuestras pequeñitas verdades y encontrar la verdad del ser, de ese ser colectivo que como humanidad y como naturaleza constituimos entre todos. Bueno, Jorge, entonces, profundizando un poco sobre lo que estás mencionando, ¿qué podríamos decir del miedo? Porque es que muchas personas, su respuesta o su actitud frente a lo que estamos viviendo está basada en su miedo, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta y es que de héroes están llenos los cementerios. Quiere decir que esto no es de miedo o no miedo, ¿no? Es cuánto miedo experimentamos, qué tan útil es ese miedo, porque el miedo es una estrategia biológica de supervivencia, si no tuviéramos miedo, no estaríamos aquí. El miedo hace parte de una estrategia de huida frente al peligro, pero claro, si el miedo se congela y nos produce pánico y nos inmoviliza, ese pánico es mortal, es decir, que el miedo ya no solo es un instrumento biológico de defensa, sino que se vuelve una cosa muy peligrosa, ¿sí? Pero la negación del miedo, que es lo otro, ¿sí? Los negacionistas frecuentemente están negando el miedo, ¿sí? Yo digo que es bueno negar el pánico, pero no negar el miedo, que es una estrategia de supervivencia, porque cuando lo negamos nos pasamos del otro lado del miedo, que es peor que el miedo, y eso es la temeridad. Y la temeridad se vuelve terrorismo en última instancia. Entonces, hacemos terrorismo de uno y de otro lado. Terrorismo quienes pretenden inducir el pánico, y terrorismo quienes pretenden negar el miedo y la prudencia, que es la lección del miedo, y pasarnos del otro lado, ¿sí? Terrorismo quienes dicen que nos vamos a morir de hambre, ¿sí? Y que por eso tenemos que salir todos a las calles y aún protestar. Y terrorismo quienes nos manipulan a través del miedo y pretenden confinarnos e intervenir hasta nuestra vida privada. Entonces, yo me digo, siempre hay un equilibrio, ¿sí? El miedo desemboca en la sabiduría y la prudencia. Se trata de que tú afrontes un peligro real que llamamos la pandemia y el virus. No podemos negar, algunos niegan inclusive que los virus existan, ¿sí? Los podemos ver al microscopio, los podemos estudiar, las curvas de la epidemiología, pero hay quienes creen que el virus no existe. Hay quienes, por ejemplo, dicen que los virus existen, pero es que los virus no crean enfermedad. Y hay quienes dicen que estamos en manos del virus. Bueno, eso es terrorismo, ni lo uno ni lo otro. Es cierto que el virus existe y que el virus es letal si tú no tienes un sistema inmunológico equilibrado. Si estás presa del pánico, ya no vas a tener defensas, estás inmovilizando tu sistema inmune. Pero es cierto también que el virus con toda su virulencia es importante porque depende de la dosis del inóculo, depende de la exposición, depende a lo mejor de la temperatura, de que haya viento o no haya viento, de que estés en un espacio cerrado. Es decir, que empezamos a incluir muchas variables y cuando incluimos todas esas variables nos empezamos a encontrar una verdad, que es la relatividad de la verdad. La verdad del virus en Suecia es distinta que la verdad del virus en Dinamarca, a pesar de que son dos países diferentes. Si lo revisamos estadísticamente y revisamos también su manera de afrontar el virus, nos encontramos realidades muy, muy diferentes, que también son verdades. La verdad del virus en Latinoamérica es distinta en Brasil, es distinta en Guayaquil que en Medellín, por ejemplo. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué vamos a hablar de eso? Porque es que sí tenemos que hacer. Cuando nosotros revisamos la historia de esta pandemia, íbamos pasando por la China, por Wuhan, y seguimos a Corea, y continuamos por Irán, y de Irán seguimos el camino con todos los viajeros que transportan el virus, porque el sangueno del virus no es que viaje solo, y nos llegamos a Italia, y de Italia nos vamos a España, Alemania, Europa, y de Italia y España nosotros comparamos el comportamiento del virus. Es el mismo virus y muta, pero muta en Italia, muta en España, muta en Latinoamérica, pero porque esas enormes diferencias, no solo en la incidencia, sino en la morbimortalidad, en la sintomatología, pero no solo en eso, sino en el índice de pacientes hospitalizados y también el índice de mortalidad. Y si nos vamos de un país anglosajón como Alemania y nos pasamos a Inglaterra, vemos cosas totalmente diferentes. Y si vamos a un país rico y lleno de recursos como Norteamérica y nosotros revisamos la mortalidad, independientemente de la densidad de respiradores que tengan, esto no solo es un problema de respiradores, y encontramos la tasa de mortalidad en Norteamérica y nos vamos hacia el sur y encontramos países infinitamente más pobres, pero con una morbimortalidad mucho menor. Entonces uno se cruza de brazos y dice, ¿qué está pasando? Este es un problema del virus, del sistema inmune, de las vacunas, de la biología. Es un castigo de Dios como algunos pretenden, es un asunto de karma, es un asunto de lo que le hemos hecho a la tierra, pero también es un asunto de lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos y en presente, así que vamos a poner, yo sé que es complejo, pero si nosotros vamos atando las piezas del rompecabezas, a lo mejor tengamos el paisaje de la integridad, de una verdad que nos lleve a todos juntos de la mano a proponer soluciones que sean efectivas. ¿Tú crees que para eso es importante tener en cuenta el origen o el virus? Porque muchas personas incluso hablan de teorías de conspiración y bueno, o incluso esa guerra que hay entre países, de esto salió de allá, o es que esto creció, fue por culpa de ustedes. A ver, esto, esto, gracias por la pregunta, Juan Carlos, esto es apasionante para mí, es un tema apasionante y el tema apasionante es que la verdad absoluta no existe, es que cada quien tiene una partecita de la razón. Yo te miro a ti y si te miro por un lunar y te veo oscuro, me convierto en un conspiracionista porque no te estoy viendo sino el lunar, no estoy viendo todo el contexto, pero si yo te miro a ti y desconozco tus puntos oscuros, pues me va a cegar tu luz y voy a quedar ciego también. Entonces, ¿cómo nosotros en este momento, en el día de hoy, más allá del dogmatismo pisiano y del seguidismo y del devocionalismo, cómo nosotros desde nuestro corazón, nuestros sentimientos también, desde la plenitud de nuestra razón, podemos contemplar este proceso que es multidimensional desde una postura multidimensional. Mejor dicho, la invitación es a que cojamos un helicóptero y nos veamos desde arriba, nos veamos globalmente y veamos que hay sombra y que hay luz y que hay cascadas y que hay remansos y que hay hielo y que hay nieve. Bueno, digamos eso. A mí me gusta mucho la metáfora del agua, no, vamos a hablar del agua, pero claro, tú encuentras agua en tu sangre, tu cuerpo es de agua, este océano es de agua, el hielo también es agua, el río es agua, el vapor de agua es agua, todo eso es agua y entonces yo me puedo distinguir, me distingo y no es que el agua es hielo, no, es un aspecto. ¿Por qué no vamos a tomar todos estos aspectos si lo vamos a analizar? De tal modo que nos digamos, pues no es la primera vez que una zoonosis, una epidemia, una prevalencia de un virus en una comunidad animal da el salto al hombre. Eso está pasando todos los días. Hay centenares de virus que ya se han manifestado en el ser humano, que saltan de los animales y que pueden saltar a los seres humanos que están mutando permanentemente. En segundo lugar, hay centenares de laboratorios investigando en el mundo sobre los virus. En tercer lugar, hay algunos laboratorios de avanzada que están investigando sobre virus, mutaciones virales y que están interviniendo, cosa que es delicada, sobre el genoma, el comportamiento, la antigenicidad viral. Frecuentemente me digo, yo hasta con buenas intenciones, porque están investigando, por ejemplo, con virus de la gripe, cómo utilizar el virus de la gripe, por ejemplo, para hacer una vacuna para el SIDA o para una enfermedad más grave, es decir, cómo utilizar un virus como el vehículo portador de un pequeño complejo antigénico que nos permita protegernos de una enfermedad mucho más grave. Así que yo no tengo ninguna duda de que el origen de este virus es animal, primero. En segundo lugar, que pasó por el laboratorio. En tercer lugar, que seguramente hubo un accidente de laboratorio. En cuarto lugar, que cuando hubo ese accidente de laboratorio, pongámoslo en Wuhan, donde pueden introducir una secuencia de una partecita del virus del SIDA para poder producir una vacuna para el SIDA, que eso sería un beneficio para toda la humanidad, digámoslo así. Esa investigación la hicieron los chinos, pero cuando los americanos acusan a los chinos, no están contando que ellos financiaron también esa investigación. Es decir, que aquí hubo un accidente y ese accidente frecuentemente es por negligencia, pero ni siquiera por negligencia, porque sabemos que hay un 70-80% de posibilidades de que un virus escape de un laboratorio de alta seguridad. O sea que estamos jugando con candela. ¿Quiénes? Los unos y los otros. ¿Es la primera vez que ocurre? No es la primera vez que ocurre, tal vez es la primera vez que lo sabemos a nivel colectivo. Así que si hay una conspiración, esa conspiración latente se da de uno, de otro lado, de todos los lados. Y si hay una conspiración, no es los científicos que producen vacuna, puede haber una conspiración de multinacionales y de intereses que utilizan las vacunas que deberían ser un patrimonio de la humanidad. Está al servicio de la humanidad para ganancias que no son éticas, digámoslo así. Están involucrados multinacionales, gobiernos, todo esto. Bueno, eso es partecita de la verdad, pero hay otra verdad. Entonces, las vacunas son malas, todos los que hacen vacunas son conspiradores, tal vez fueron conspiradores los que salvaron millones de vidas humanas con la vacuna de la viruela, de la que afortunadamente estamos libres, porque tal vez, Juan Carlos, ni tú ni yo estuviéramos aquí si las vacunas de la difteria, del tétanos, de la viruela, no hubieran sido desarrolladas. Es decir, que buena parte de lo que nosotros somos se debe a ese enorme avance de la ciencia. Entonces, desde el conspiracionismo, yo me podría decir, es que la medicina es mala porque hay médicos conspiradores y porque hay multinacionales y porque farmaindustria puede haber conspirado. Acabamos de ver el gran escándalo en relación con la cloroquina y la hidroxicloroquina. ¿Cómo es posible que a día de hoy, a nivel de las grandes revistas científicas, se publiquen resultados de investigaciones que detengan protocolos de investigación que se están dando por centenares en el mundo cuando en el trasfondo hubo un mal manejo de los datos hubo intereses creados y hubo ahí sí una verdadera conspiración? Eso no quiere decir que la medicina sea mala o que la ciencia sea mala. Eso indica que desafortunadamente a veces desviamos la ciencia por intereses que no son los intereses de la humanidad. Así que no hay una medicina mala. Hay médicos malos, hay intereses inadecuados, hay gente que se deshumaniza y lo mismo ocurre en relación con las vacunas y con todo esto que está pasando. Así que primero es el virus y su virulencia, segundo es el manejo y la manipulación que posiblemente se hizo del virus, en tercero el accidente que ocurrió, en cuarto lugar y ahora viene el tema de las vacunas, vacunas sí o vacunas no. Ya hay gente que nos está vendiendo que la vacuna es peligrosa, pero la vacuna ni siquiera la conocemos, no ha sido investigada, no sabemos los efectos, los resultados y ya ansiedad anticipatoria llamo yo, ya nos están dirigiendo contra una vacuna que ni siquiera existe. Hay vacunas buenas, buenísimas, hay vacunas regulares y hay vacunas malas, así que nos debemos dar la oportunidad y debemos darle la oportunidad a centenares de millones de seres humanos para que puedan trascender la pandemia. Yo me pongo a ver las personas que tenemos una cierta edad y que simplemente por razón de la edad ya tenemos un sistema inmune más desgastado o menos competente, tal vez más maduro, pero también con menos capacidad de defenderse de las cosas nuevas, digámoslo así, de lo viejo nos defendemos muy bien, de lo ya conocido por nuestro sistema inmune, pero de lo nuevo realmente no tenemos capacidad de defendernos. Entonces, ¿qué hacemos? Los condenamos a muerte porque están viejitos, les damos la oportunidad de la vacuna, hacemos una investigación en el que desde múltiples posibilidades de vacuna, encontramos la óptima, la que tenga los mínimos efectos secundarios y la que evoque la máxima respuesta inmune específica, no tan inespecífica como para que la respuesta inmune nos incendie porque el exceso de inmunidad, ya lo sabemos todos, también puede crear enfermedad. Bueno, entonces, lo racional, lo lógico, lo humano es que nosotros encontremos esa verdad relativa, pero también la verdad relativa es que una vacuna manipulada por un solo gobierno o por una sola empresa puede ser una vacuna efectiva, pero puede ser una gran mentira en cuanto que se está utilizando esto para manipular el público, para manipular la gente. Una vacuna es un paquete de información y como paquete de información tenemos que tener entidades vigilantes. Yo creo que bien que mal la ONU o un organismo multinacional tiene mucho más autoridad ética y moral para que con una asociación de empresas y de gobiernos se trate de crear una vacuna que le sirva a toda la humanidad, que sea patrimonio de toda la humanidad y que sea adecuadamente vigilada para que la vacuna no sea el vector de otro tipo de informaciones que nada tienen que ver con la vacuna, por ejemplo. ¿Y tú crees que realmente vaya a suceder de esa manera con tantos intereses? yo creo que es imposible Juan Carlos porque eso puede suceder en una humanidad primitiva, pero eso no puede suceder en el mundo de hoy porque hay científicos, porque hay investigadores, porque hay informáticos, porque hay robótica y todo y yo me digo eso está en manos de gente muy buena, el 90% de la gente es muy buena, hay unos cuantos manipuladores, pero es que estamos despertando a una nueva humanidad, una forma de conciencia que yo llamo la madurez de la opinión pública, una opinión pública inmadura y primitiva puede ser manipulada, pero ¿qué ocurre frente a estas grandes catástrofes que son catalizadoras, que hay un despertar colectivo, que hay un despertar humano, que hay un despertar de la opinión pública, que hay un despertar también de algunos políticos honestos que afortunadamente los hay, yo por ejemplo me pongo a pensar en el campo de la política, había una gran maduración, pero también hemos revelado la enorme inmadurez, yo por ejemplo sin hablar de personas que no me gusta, por ejemplo me pongo a analizar las estadísticas en el Brasil, son catastróficas realmente, las estadísticas en Italia y en España cuando nosotros vemos los índices de mortalidad son catastróficas, en Norteamérica la incidencia y las estadísticas son catastróficas, como catastrófico es que ahora se diga que las estadísticas van mal porque se están haciendo muchas pruebas y que sería mejor que no se hicieran tantas pruebas para que no salga a flote la verdad, bueno, ahí nosotros tenemos la manipulación de la verdad, el populismo, la posverdad y yo estoy convencido de una cosa, por ejemplo cuando yo me voy a Alemania nosotros tenemos a una mujer, la Merkel, aquí si digo el nombre, que es una científica y que ha manejado esto con la madurez de una científica en aquellos países donde más que el criterio político populista lo que imperó fue el criterio científico epidemiológico indudablemente las cosas fueron mucho mejor y esto implica que necesitamos más ciencia, pero una ciencia con conciencia, una ciencia al servicio de la política, una ciencia no al servicio de unos cuantos intereses, sino una ciencia al servicio de toda la humanidad, ese es el llamado de la atención porque una política sin ciencia, una política sin conciencia y una política sin amor ha sido una verdadera catástrofe, una auténtica catástrofe, una política la de los buenos contra los malos, no una política nacional o una política transnacional, una política que se dedica a destruir lo que hemos construido tan bellamente lo que nos ha costado tanto esfuerzo, pero si es que tuviéramos que pasar por millones de muertos la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, para que por fin empiezan a germinar las semillas de la comunidad de las naciones, que ha tenido muchas dificultades, es cierto, pero yo veo un proyecto, para mí el proyecto más espiritual de este planeta es la comunidad económica europea, a pesar de todas las dificultades de los nacionalismos, de los chauvinismos, de los separatismos, todo eso, sin lugar a dudas, esa es la tendencia hacia una humanidad donde nosotros abramos las fronteras, ese, el solo hecho de que tú abras las fronteras, de que eso implique que vaya cesando la discriminación en el campo de la política, en el campo sobre todo de la economía y el de la educación, eso es un avance portentoso, a mí me tocó conocer a la España de antes de la comunidad económica europea y cuando yo veo el salto fenomenal que dio España la nivelación que se da en todos los niveles, hay muchas deficiencias todavía, pero yo no puedo comparar a la España de antes de la comunidad económica europea con la España de ahora y si nosotros tenemos el genuino anhelo de la comunidad de las naciones y si aceptamos que hay intereses a veces que nos equivocamos, que hay errores, también las instituciones humanas se equivocan, pero si nosotros salvamos la comunidad de las naciones y en lugar de desfinanciar a la organización de las Naciones Unidas a la Organización Mundial de la Salud, nosotros la fortalecemos porque la Organización Mundial de la Salud no es un ente externo, está hecho de todos nosotros, de todos los países. Digamos que implementa todo ese enorme anhelo de humanización, todo ese enorme anhelo de justicia, de fraternidad que todos nosotros necesitamos. Cuando yo veo la FAO, por ejemplo, y su gran labor en el campo de la implementación de una justicia alimentaria en todo el mundo, cuando yo veo las metas y los propósitos de la ONU para un desarrollo equilibrado de toda la comunidad de las naciones, yo me digo, pero si es que tenemos una institución fenomenal porque la vamos a destruir en este momento, no tiene sentido. Pongámonos en común, unamos lo mejor de nuestra humanidad, afrontemos esto con madurez y afrontarlo con madurez tiene que ver con el resolver temas que no son contrarios, el tema de la vida y el tema de la economía, el tema de la supervivencia frente a la epidemia y el término de la supervivencia en términos también, valga la redundancia, de economía, nosotros tenemos que resolver eso diciendo no son opuestos, es decir, lo uno y lo otro son ciertos, nos tenemos que confinar, pero el confinamiento no puede ser absoluto ni el confinamiento del pánico, tiene que ser un confinamiento prudente, tiene que ser una salida prudente, rítmica, en el que nosotros nos vamos adaptando y nos vamos cuidando y además vamos aprendiendo una cosa maravillosa, es que esto nos está llevando a un aprendizaje colectivo, el solo hecho de tener que ponernos en ciertas condiciones las mascarillas, el solo hecho de poner atención a nuestra higiene, el solo hecho de saber que yo soy responsable de mi salud y al ser responsable de mi salud soy responsable de la salud del otro, el solo hecho de ver tan próxima la muerte y saber que puede ser conmigo, no puede ser con mi hermano, con mi mamá, con mi hijo, con mi compañero, el solo hecho de que nosotros veamos que esto no es una cuestión de viejitos, que mucha gente joven y sana también se ha muerto, el solo hecho de nosotros constatar que muchos médicos intensivólogos de médicos que han estado de frente a la pandemia han sucumbido en la pandemia a pesar de que eran muy fuertes y a pesar de que son médicos y a pesar de que estaban jóvenes porque estaban sobreexpuestos, el hecho de que nosotros pensemos que no le da a los jóvenes porque los jóvenes de todas maneras tardes que temprano van a estar con sus padres y con los viejitos nos lleva a nosotros a un nivel de responsabilización social que nos hace más libres cuando somos más responsables somos mucho más libres, conquistamos un nivel superior de libertad. Así que cuando a mí me preguntan ¿qué opinan de la pandemia? Y yo me digo claro, con mucho respeto por el dolor humano, por todo lo que ha ocurrido una bendición, una bendición para los delfines, para los pájaros, para las especies vegetales, para la selva, para las especies animales. Yo no creo que durante la pandemia vamos a oír hablar de tantos incendios forestales aquí o allá, una bendición porque este recalentamiento en la escala planetaria, pero este recalentamiento también interno por el estrés, el aceler, en la velocidad en la que nosotros estábamos involucrados se va a resolver. Es decir, que empezamos a quietarnos, a encontrar la paz de la pausa. Una maravilla porque claro, si yo no puedo ver a mi mamá, la añoro, yo añoro el beso y el abrazo de mi mamá y entonces por fin empiezo a valorarlo por un lado, pero por otro lado a decir que mi mamá vive en mi corazón, en mi oración, en mis sentimientos, que el contacto no es solamente físico. Una valoración de la soledad me parece una maravilla porque tengo la oportunidad de encontrarme conmigo, con mi pequeña familia, de regresar a casa, de encontrarme contigo, por ejemplo. Eso es una maravilla que la pandemia nos está permitiendo. Entonces yo me digo ¿por qué no aprovechamos esta maravillosa oportunidad que tenemos para humanizarnos, para humanizar la política, que no sea la política de los pequeños intereses de la izquierda contra la derecha? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Yo no digo este no es el momento de la izquierda y la derecha, este es el momento de la humanidad. Yo tengo una mano derecha y una mano izquierda, hay un hemisferio izquierdo y uno derecho, pero no están esquizofrénicamente disociados por aquí y por allá, sino que están dentro de mí, la izquierda, la derecha, el centro, la democracia, el socialismo, la socialdemocracia, la tercera vía, la vía de los países emergentes. Pues qué bueno que nosotros tomemos en esa alquimia de humanidad lo mejor de cada una de esas tendencias y construyamos esto a lo que estamos emergiendo, a una cultura de las íntesis, a una cultura ya no del universo, unívoco, sino del unidiverso, no de la universidad, yo me digo, sino de la unidiversidad, de encontrar que la unidad se expande, que maravilla y se diversifica y esa diversidad enriquece y embellece la unidad y así nos expandimos y nos contraemos y nos sentimos un solo corazón, el corazón humano y por qué no decirlo, que esto no es romántico, nos amamos, esa es para mí la pregunta esencial. A mí me dicen lo del virus depende de la inmunidad y la inmunidad depende del amor básicamente. Donde hay amor hay paz, donde hay amor hay justicia, hay equidad, hay una buena nutrición, hay equilibrio con la naturaleza, hay relaciones humanas basadas en la comprensión amorosa, donde hay amor es posible la felicidad y donde es posible la felicidad y la libertad realmente ese es el paraíso, yo le llamo el paraíso, no por allá en la estratosfera sino aquí en la tierra. Pero Jorge, esto es hablando desde la oportunidad que tenemos como humanidad del deber ser o esto es simplemente una semillita que hasta ahora se está plantando y que posiblemente va a tomar mucho tiempo en germinar. Es una semilla que ya germinó en algunos seres humanos y en algunas comunidades es una semilla que ya está sembrada en el surco de la sensibilidad y el dolor de muchos millones de seres humanos. Es una semilla para el futuro de aquellos que todavía no han preparado y harado la tierra de su cultura y no se han cultivado adecuadamente y entonces su cosecha va a tener que esperar muchos años. Es decir, que hay tantos niveles de desarrollo en la humanidad tanta disparidad no en el sentido de que no haya equidad no vamos hacia la equidad yo soy muy optimista sino en el sentido de que es que no hay igualdad para mí lo más injusto del mundo es la igualdad la igualdad la igualdad es nivelar a todos por lo bajo eso es lo que se ha pretendido con la igualdad es terminar con la iniciativa es terminar con la clase media es terminar con la dinámica emergente de una sociedad eso no tiene ningún sentido entonces entonces nosotros creemos que frecuentemente que la igualdad es hacerlos a todos igualmente pobres y a unos cuantos del gobierno o a regímenes militares infinitamente ricos es cambiar una clase dominante por otra clase dominante llámenla el Estado la del partido a mí no me importa porque en última instancia es una diferencia más oprobiosa que aquellas diferencias que nosotros pretendimos combatir es quitar la brecha y la brecha es la de la desigualdad de oportunidades es decir debemos todos tener igualdad de oportunidades pero igualdad de oportunidades no es que a todo el mundo se le dé lo mismo porque yo lo recuerdo alguna vez hubo en el Perú una gran revolución la de Velasco Alvarado y una revolución agraria maravillosa digamos eso es una utopía darle a todo el mundo lo mismo redistribuir la tierra todo eso fue una catástrofe porque tierras productivas enormemente productivas se volvieron improductivas porque personas que no estaban preparadas para recibir ese enorme regalo de tener una tierra de tener su vaquita de producir de tener para el alambre lo que hicieron con eso fue vender la vaquita y emborracharse y prostituirse y vender el alambre y quedar más pobres que antes y tener una tierra que no es productiva yo lo llamo la pobreza no es solamente la economía el dinero que tienes en el bolsillo es la cultura de la pobreza y la cultura de la pobreza nosotros la podemos reconocer en los nuevos ricos son burros de oro esa es una expresión dura pero realmente si tú no tienes la cultura para manejar tu economía si tú no te has cultivado si no tienes una ética una ética de humanidad un sentido de las relaciones de las proporciones un sentido de lo que es la abundancia no en el sentido cuantitativo sino en el sentido cualitativo si tú no reconoces que hay gente que tiene una enorme abundancia aunque no tenga zapatos porque sonríe porque abraza porque es feliz porque tiene sentido en las proporciones porque es en esencia humana porque tiene gratitud porque comparte lo mejor de sí mismo lo encontramos esa abundancia en muchos de nuestros campesinos en nuestras montañas en los antes latinoamericanos eso es una maravilla y encontramos la economía de la estrechez de aquel que no se tiene porque es esclavo de su tener que aquel que no es porque es esclavo de una abundancia externa realmente lleva una miseria interna así que yo me digo una economía sin que uno se cultive humanamente un estado del bienestar que simplemente nos lleve a estar pero disocie el estar de ser cuando estamos pero no somos estamos totalmente perdidos así que esto es bien importante que lo comprendamos porque si no vamos a confundir la justicia con la igualdad y realmente la justicia es equidad la equidad va mucho más allá de la igualdad porque la equidad es que tú puedas recibir de lo que necesitas claro pero no más de lo que necesitas porque te vas a destruir porque cuando tú recibes más de lo que necesitas lo que vas a ir por la vida es con un lastre que te impide ser pero que también tú tengas la oportunidad de dar de lo que estás en capacidad de dar eso es muy importante que a ti se te permita cultivar el ser único que eres toda tu potencialidad que se te permita y se te facilite educarte la igualdad que lleva la equidad no es la igualdad distributiva que a todo el mundo le vamos a dar lo mismo sino es la igualdad de oportunidades así si estamos de acuerdo que todo el mundo tenga las mismas oportunidades por eso necesitamos nacer de nuevo a un contrato social en que cambiemos nuestra noción de valor hubo un momento para mí crítico yo no sé cuándo en nuestra historia que la ciencia del ser que se llama la ontología empezamos a separarla de la ciencia del valor que se llama la axiología y eso es un absurdo porque si tú no vales por lo que eres sino por lo que tienes independientemente como se llama ese valor valores de la bolsa o valores estéticos lo que sea si son los valores valores de uso y los valores de cambio los valores estéticos los que están determinando tu vida y no los valores de ser los valores para ser humanos entonces en ese momento estamos en una división enorme estamos en una esquizofrenia existencial y esta es una sociedad que vive en una esquizofrenia existencial porque disoció el valer del ser tú vales por lo que eres tú no eres lo que eres por lo que vales así que nosotros empezamos a medir el ser en en función de algo lamentable en función del tener como si el tener fuera el único valer y entonces llegamos a una cosa tan ridícula que a ti te valoran por tu capacidad de hipotecarte de empréstito y eso es lo que evalúan qué capacidad tiene este de hipotecar la vida al banco por el resto de la vida y ese es tu valor por eso te valoran así que es que tú valgas por tu ser esa es la clave que nosotros valgamos por lo que somos y es una maravilla porque es que cada ser es único entonces el valor tuyo es incomparable y cuando tú no te comparas Juan Carlos eres feliz no la gente la gente empieza a ser infeliz cuando se compare porque entonces empieza a complejarse tiene complejos de superioridad o de inferioridad porque empieza a competir y deja de ser la propia competencia y cuando uno no es su propia competencia no puede ser feliz así que todo esto lo del virus mira cómo estamos mucho más allá del virus nos enseña muchas cosas que podemos aprender yo sé que hay gente que lo ha aprendido hay gente que está en proceso de aprenderlo y yo me digo Juan Carlos que nosotros estamos en un gran proceso de expansión de la conciencia planetaria porque esto nos está tocando a todos a Estados Unidos a los ricos a los pobres a los del tercer mundo a la África como a todos los otros a los indígenas en la Amazonia todos ellos en este momento están sometidos al mismo tipo de fricción y todo esto nos va a llevar a un aprendizaje colectivo que representa una primera gran iniciación una primera gran iniciación es una gran expansión de conciencia en términos de la antigua sabiduría y esa expansión de la conciencia es un verdadero nacimiento a nuestra humanidad tal vez hay una cosa maravillosa en la que el virus sin lugar a dudas nos está ayudando si nos queremos ayudar y es que estamos naciendo a nuestra humanidad que bonito eso que bonito eso y de hecho me lleva a una bueno no sé si sea la última pregunta posiblemente nos salgan más pero una pregunta que puede ser un poquito complicada y es el tema de no quisiera poner la palabra religión pero la fe dentro de todo esto hasta qué punto la fe puede ayudar a las personas en una situación de estas a ver la fe es creer sí y creer es crear o sea que la fe es fundamental si tú no crees que tienes esperanza no creas esperanza y matas la esperanza sí la fe es aquello es el factor más importante de la epigenética porque aquello en lo que tú crees pero no sólo aquello en lo que tú crees sino aquello en lo que tú te fías pero no sólo aquello en lo que tú te fías sino aquello en lo que tú confías porque lo encarnas adentro en tu propio corazón está determinando tu porvenir yo digo que la fe la esperanza y la caridad eso no es un cuento chino de virtudes teleologales no eso es un es una estrategia para vivir sin fe para mí sin fe sin devoción no habría pasión por la vida no habría vocación no habría consagración la vida no tendría sentido yo tengo que creer en algo si yo no creo en mi mujer estoy perdido mi familia está perdida si yo no creo en mi hijo pues realmente no estoy haciendo uso adecuado de mi paternidad si yo no creo en mi mismo no creo en nadie ni creo en Dios así que por eso la fe es un punto de partida si yo no tengo fe no tengo paz porque voy a tener una inseguridad permanente es creer en algo no es creer en un santo o en el otro o en Dios yo le digo a la gente por lo menos cree en ti porque cuando crees en ti estás creyendo en el aspecto más cercano de Dios que puedes tener aunque no lo llames Dios llámalo como quiera tú eres un aspecto del creador y de la creación pero si esa fe se interioriza y se encarna se vuelve confianza la confianza es la fuerza fundamental para la afirmación de las relaciones humanas para la solidez de las relaciones humanas se la ancla firme en el fondo de tu océano y cuando tú proyectas esa confianza desde tu presente a tu porvenir que surge la esperanza un mundo sin esperanza no tiene sentido la esperanza es el horizonte de la vida es el porvenir pero esa es la creación de tu presente desde tu propia confianza y claro cuando hay fe cuando hay confianza y cuando hay esperanza hay caridad la caridad es el ejercicio del amor es un genuino amor entonces eso que llamamos las virtudes teleologales o las virtudes de los verdaderos valores la ética de los valores no es un cuento chino digamos que esa es la quinta esencia de la vida es así como podemos vivir dignamente yo digo que una virtud es como el desarrollo de una roca oscura que se vuelve un diamante una piedra preciosa y que se vuelve luminosa es la misma cuando una persona es virtuosa en cualquier campo pues genera belleza y genera radiactividad un virtuoso de la música un virtuoso de la ciencia un virtuoso de la vida aquel que vive con autenticidad y que deja pasar la luz desde su corazón y radia desde su corazón y revela la belleza de su luz eso es religión para mí para mí no es no es un edificio externo a veces lo confundimos con el edificio y con el ritual externo que también si no es simplemente una cosa externa entonces no es una procesión no es un espectáculo para lucir es algo que irradia desde adentro esa religión es el religar es la integración es la profunda ciencia de la unidad que está dentro de ti cuando haces del universo algo interior así que contextualizas el asunto del virus el de la pandemia piensas en los animalitos los pobres animalitos que desplazamos entonces el reservorio de los virus se acabó y esos que tienen que hacer saltar alguna parte porque esa es la condición del virus son super inteligencia son ondas de inteligencia que tienen un sentido en la naturaleza entonces ocupan otro animalito que somos nosotros pero somos responsables en cierta forma porque quemamos la selva porque los los traficamos traficar con animales salvajes es una barbaridad porque nosotros no sabemos que ellos son el reservorio de virus que también pueden pasar a nosotros así que es dejar que cada cosa en la naturaleza ocupe su lugar esa es la belleza de la naturaleza si tú ocupas tu lugar y no te llevas el jaguar o el pangolín o el murciélago si no te comes el murciélago es decir si cada cosa ocupa el lugar que le corresponde en el contexto de la naturaleza pues también hasta los virus van a ocupar su lugar y no van a tener por qué invadirnos así que es una noción de una enorme responsabilidad y es respetar la naturaleza pues respetar la naturaleza no es separarnos de la naturaleza si es promover la naturaleza es cultivar la naturaleza es ayudarle al bosque es ayudarle al agua y es ayudarle a esa naturaleza que vive en nosotros a ascender y a desarrollarse así que ahí tenemos muchas cosas para hablar muy interesante Jorge te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has regalado por toda esta información el regalo el regalo es para mí eso es una oportunidad vivir es conversar que bueno que podamos seguir en estos conversatorios soñando de la vida no diciendo la verdad porque ya vemos que la verdad es relativa sino abriendo nuestro corazón a otro tipo de perspectivas a otro tipo de visión claro que sí muchas gracias muchas gracias a ti gracias gracias